Amiguitos de panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy vamos a ver el paso a paso de estos riquísimos panquecitos o rosquitas de maicena y también vamos a tener en este video la receta de cómo hacer la cobertura para que la hagas en tu casa vamos a ver el paso a paso ok amiguitos ahora les traigo unas riquísimas magdalenitas así le decimos nosotros a este molde a estas las llamamos magdalenas o ya sea rosquitas de panque pero estos panquecitos los vamos a hacer de harina de maicena y miren así de poquitito, poquitito para que ustedes no batallen tenemos media taza de aceite o ya sea 118 mililitros tenemos media taza de azúcar o ya sea 4 onzas o ya sea 112 gramos tenemos 2 huevos tenemos vainilla al gusto y tenemos 7 gramos de royal miren así y tenemos una taza de maicena o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas y vamos a agregar aquí el aceite vamos a ver porque es primera vez que estamos haciendo esta receta vamos a ver qué cantidad de líquido agarra o solo así nomás si no lleva líquido pues ya no le vamos a poner vamos a ver el resultado de esta receta que es primera vez que lo hacemos y creo no va a llevar nada de líquido miren vamos a batir bien bien batidito así miren lo podemos hacer también con nuestra batidora pero esto se los estoy haciendo así para que ustedes vean porque es como es bien poquita la cantidad entonces preferí no gastar este en otra en otro recurso más que gastar puro recurso físico total eso nos sobra verdad y nos cae bien estar haciendo brazo pues así miren bien batidito así lo hacíamos antes cuando trabajábamos en la panadería a mano para hacer las mantecaras hasta en guatemala se dicen cubiletes y uno tenía que estarle dando con la mano porque en ese tiempo cuando yo era niño las máquinas pues no existían en las panaderías pequeñitas el pan era ahora sí que hecho a mano y entonces para hacer las mantecadas para amasar era una era una este era un cajoncito así de madera y se llamaba arteza en esa arteza uno amasaba y para hacer estas mantecadas o los cubiletes uno le jugaba así miren con la mano y tal vez unos quizás unos una media hora dándole uno fuerte para que que diera su punto porque era bien difícil con la mano pero ya uno como panadero pues estaba uno acostumbraba a hacer todo ese tipo de pan había lugares donde no había luz se trabajaba con quinque y así trabajábamos para hornear nos poníamos un poco amarraba en la cabeza y así es como lo hacíamos bueno entonces aquí ya bien batidito lo vamos a agregar acá pero antes de agregarlo lo voy a agregar con una con una cucharita porque puede ser que se vaya a batir todo el todos los moldes entonces quiero que quede así ahí está entonces vamos a ir poniendo hasta donde hasta donde alcance para que no cubra a ver cuántos salen unos a ver si salen no, no van a salir todos pero esta es una una cantidad que ustedes pueden que pueden duplicar la receta ok para poder hacer estos pancitos de maicena pues hay gente que no puede comer este lo que es harina normal o sea tienen prohibido el gluten entonces le ponen así ya ya con esto le quedan así para que hagan sus pancitos ok entonces así bueno nos salieron cuatro es poquito pero vale la pena para para que ustedes lo hagan vamos a cocinarlo a 300 a 300 a 100 perdón a 190 grados faringén por 20 a 25 minutos vamos entonces y luego se los muestro como queda ok amiguitos así nos quedaron mire mire que bonitas nuestras rosquitas de panqué de maicena mire si quieren duplicar la receta la pueden duplicar ok bueno aquí tenemos media taza de azúcar glass y tenemos aquí lo que son como 10 gramitos de mantequilla y aquí le podemos poner unas dos cucharadas de agua y hacemos nuestra nuestra pastita y la llevamos al microondas por más o menos unos 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 cinco segundos para que nos salga la cobertura y le ponemos así mire un chorrito de color vegetal amarillo ok vamos a llevarla y ahorita se las traigo ok amiguitos entonces aquí lo tenemos así nos queda mire este está calientito y aquí tengo la otra que yo había hecho preparada que ya está más frita ok así mire como yo quiero que se moje ok quiero usar un así vamos a juntarla con la que ya está fría esta cobertura le sirve también para para las donas ok así mire podemos ponerle así va a caer ahí ok y también podemos ponerlo como yo quiero hacerlo de esta manera tiene agua para que así no tengamos ese ese problema ok está caliente todavía la la primera entonces le hacemos así y ya nos queda mucho mejor ok y no tenemos que ponérsela como como se la habíamos justo al principio porque se hace un batidero y para que nos quede más espesita dejamos que se enfríe y le podemos poner un poquito más ok amiguitos mire así nos quedó mire que bonita glaseaditas nuestras rosquitas de maicena una delicia mire muchas gracias amiguitos mire amiguitos así nos quedaron mire mire que delicia mire una super delicia ya se están secando y también ya se están acabando mire mmm estos panquecitos salen así como entre como entre doraditos y porosos muy ricos muchas gracias amiguitos gracias por ver mis videos gracias por compartirlos mire muchas gracias y que la paz de Jesús esté en sus corazones gracias hasta la próxima bendiciones gracias 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 Gracias.